Hola, hola, estamos aquí en este domingo de familia, de familia, y bueno, pues estamos aquí entrevistando, tenemos una entrevista bien padre que ya estábamos planeándola hace algún tiempecillo, pero pues que por un entrepeso no se daba, en especial porque aquí mi buen compañero, mi buen amigo Adrián, me da miedo a los payasos, por eso, pero bueno, pues hola, muchísimas gracias por esta entrevista, bienvenido. Pues muchas gracias Perlita, de verdad, te agradezco la invitación, ya me había hecho, quiero aclarar algo, que ya me había hecho la invitación hace como más de un año, ¿verdad? Sí, ya tenía. Pero, pues desafortunadamente y afortunadamente hemos estado un poco ocupados, por eso no había podido haber venido a tu programa, pero ya estoy aquí, de verdad, una disculpa, ya estamos aquí en tu programa, de verdad, gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti por venir, por hacernos un ratito de tu tiempo, contarnos un poco de tu historia, qué onda contigo, es que pues vamos a empezar, este, pues el nombre artístico. El nombre artístico, ¿de dónde viene? Sí, o sea, pero ¿cuál es? Porque pues, o sea, nosotros te conocimos. Ah, bueno, ya, sí, bueno. Mi nombre de payaso es Paletón. Paletón. Paletón, bueno, todos aquí en la comunidad me conocen. ¿Como Paletón? Sí, Paletón. ¿Y por qué? Ahora sí, cuéntanos, ¿por qué Paletón? O sea, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué le dijo? Está padre el hombre. Está buena la pregunta. Mira, siempre me han preguntado por qué Paletón. Yo no sabía por qué Paletón, más o menos sabía, quiero aclarar algo, que el nombre de Paletón me lo eligió un amigo que también es payaso, también trabaja de mago. Por cierto, le quiero mandar saludos al mago Kabuki y al payaso Dinamita, le mando saludos, que él fue el que me eligió el nombre, porque yo no tenía nombre como tal, de payaso. Entonces él empezó así a buscar nombres y no tenía nombre de payaso. Entonces él me dice, mira, ya elegí uno, ya buscó uno a ver si te gusta. Y le dije, bueno, ¿cuál es el nombre? Y me dice, pues Paletón. Y le dije, ah, bueno, pues está bien, Paletón. Y entonces, después yo le pregunté, bueno, ¿por qué Paletón? Yo no sabía por qué. Y me dice, mira, Paletón es un dulce, una paleta payaso. Sí, porque a mí se me viene solamente, cuando dices Paletón, a mí se me viene paleta payaso. Exactamente, y ves que hay unas paletas que son paletones, que tienen este, pues, de chocolate. Ajá, que tienen como una embolgura como de metal, ¿no? Ah, así que es como metálico. Entonces, de ahí viene y me dice, pues Paletón te queda bien. Y yo dije, bueno, pues adelante. Y entonces yo le pregunté sobre eso de que te dije, ¿por qué Paletón? Y él me dijo, es que hay unas paletas que son, que tienen el nombre de Paletón. Entonces va relacionado con tu profesión. Interactúas con la gente, con los niños y, lógicamente, los niños, pues, tienen ese gusto por los dulces, por las paletas, las gelatinas. Entonces te vas a relacionar bien con tus niños, con los niños. Y entonces, por eso viene de ahí el nombre de Paletón. Por eso, bueno, me gustó, sí, también el nombre de Paletón. Y ya pregunté por qué. Y fue por eso. Porque es por los dulces, por el chocolate. No, tú no. ¿Se vale decir? Sí, bueno, pues, si lo quieres decir. No, sí, claro que sí. Está muy largo, ¿no importa? Ah, chale. Ah, bueno. Bueno, mi nombre normal, normal, es Margarito Chantes Coyote. Originaria de aquí, de la comunidad de San Antonio, Cajalotepec. Qué chido. Y bueno, ¿cómo te decides hacer? O sea, ¿cómo de repente llegas a ser payaso? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuéntanos. Ay, mira, es una historia un poquito larga. Te voy a contar más o menos. Es lo que yo me acuerdo, de verdad. Mira, yo hace muchísimos años, hace un jule, aclaro. Bueno, yo nací el 10 de junio de 1972. En ese entonces, bueno, pues, yo no sabía nada cuando yo nací, ¿no? Empecé así a tener, pues, más años de vida y yo empecé a ir a la primaria y ahí en la primaria hubo un evento de la escuela. A un lado, bueno, es ahí por el barrio de San Diego. No sé si conozco, ¿sí conozco ahí por el barrio de San Diego? Ahí estaba una escuela, creo que hasta actualmente está, se llama Cristóbal Colón. Yo fui a esa escuela en esos años y hubo una vez, hubo una invitación porque iban a venir unos magos, de hecho vinieron, hubo magos, payasitos. Entonces, este, mi mamá, pues, la cual agradezco, nos daba para nuestra escuela, nos daba 50 centavos en ese entonces para que nos compráramos en la hora del recreo, lo que quisieran. Entonces, este, luego a veces no me compraba nada, yo los ahorraba y, este, y ya de ahí, pues, cuando escuché ese comentario que iban a venir magos y payasitos, pues, yo ahorré de ahí y entré al shop, a la función. Entonces, cuando yo entré, no, pues, la verdad, me quedé así con la boca abierta. Te encantó. Me encantó lo que hicieron, el show que hicieron todos, la verdad, quedé asombrado, hicieron magia. Yo recuerdo, hasta ahorita yo recuerdo bien, no todo recuerdo, pero sí recuerdo algunos efectos de magia. En ese entonces se le llamaban trucos de magia. A hoy ya se les dice efectos de magia. Entonces, yo recuerdo que pasó un mago, no recuerdo los nombres, pasó un mago y, este, sacaron una mesa así como esta y en lo cual tenía, tenía electricidad. Pasaban a tocar y sí tenía electricidad. Pasaron varios del público y lo tocaban y sí tenía electricidad. Entonces pasó una chica, subió arriba, este, sin zapatos y ahí arriba en la mesa, pues, no le daba toques. Agarró unas lámparas, unos fluorescentes, unos largos así. Y prendieron. Y prendían. Y le daban. Y le decían, ay, magia. Y de ahí me empezaron. Esto está interesante. Bueno, de ahí pasaron otros magos. Otro mago, yo recuerdo que sacaron un, este, un, este, un cuadro de cristal en el cual echaron agua y se metió un mago y lo taparon y no se ahogó. Y yo dije, esto está interesante. De ahí aparecieron palomas, de ahí aparecieron, este, igual, las palomas, pasaron otros payasitos, pasó otro mago que se iba, este, comiendo unas, este, hojas de navajas de rasurar, que son de Gillette, creo, que tienen doble filo. Yo recuerdo, se los empezó a comer un mago y luego comió un pedazo de hilo y luego cuando empezó a hacer el efecto, los empezó a sacar así amarrados. Y yo me quedé, ay, ¿cómo es que no se cortó? Y de ahí fue donde me llamó la atención y dije, esto está interesante, creo que ya me enamoré de esto y yo quisiera algún día llegar a ser un artista como ellos, algún día. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y déjame decirte que en ese entonces de aquí de la comunidad trabajaron dos magos. Y entonces fue donde los conocí y dije, ellos son de aquí. Y terminó el show, ya, este, pasó y yo fui yendo a la escuela. Después me ocurrió y dije, yo tengo que ir a ver a esa persona porque es de acá. Lo fui a ver y la primera vez, pues no la encontré, la segunda, la tercera y así, hasta como la quinta vez que lo encuentro. Y platiqué con él que yo quería ser, pues, mago, payaso. Yo quiero ser un artista. Y me dice, bueno, este, de verdad te quisieras ser un payaso, mago. Sí. Este dice, bueno, mira, te cito para tal fecha, vienes y te doy clases. Bueno, y yo emocionado esperando ese día, ¿no? Porque yo quería ser mago, payaso. Entonces, cuando yo, este, llegó la fecha y fui, ¿y qué crees? Que no lo encontré. Estuve toca y toca y no la encontré. Y como regresé como que desilusionado, ¿no? Y dije, ah, yo quería con esas ganas, yo quiero. Y bueno, pasó el tiempo, lo volví a ver, volví a insistir para no hacerte largo esta pequeña historia, este, hasta que lo logré encontrar otra vez y platiqué, yo quiero ser, enséñame unos juegos de lo que tú haces. Y me dice, bueno, mira, ¿de verdad quieres ser mago? Sí, sí quiero ser mago. Y entonces, este, me dice, pásale, pásale, pásale. Pasé y me enseñó unos efectos, dice, mira, tengo esto y esto. Dice, pero yo quiero saber si en verdad quieres ser un mago o payaso. Porque, mira, en esto se invierte muchísimo y no es el afán de ganar dinero, es por el amor a lo que tú sientes, a este arte. Y dije, bueno, no me interesa, no quiero ganar, yo quiero, enséñenme los efectos, cómo se hacen. Y bueno, de ahí me empezó a dar clases. Sí, la verdad, fui varias veces, me empezó a dar clases, me empezó a dar clases, solitos los dos. Mira, y me dicen, imagínate que hay gente, imagínate que hay público. Son estas pequeñas clases que yo te doy. Y después cuando haya un evento, yo te llevo para ver cómo vas evolucionando. Aquí estoy solito, pero ya ahí el público es muy diferente. Bueno, me llevo emocionado. Ya hubo un pequeño evento, creo que alguien de su familia, no recuerdo bien, y me llevo, se va a ver un evento y ahí vas a presentar lo que acabas ya de ensayar. Sí, con todo gusto. Me enseñó, creo que dos efectos, no recuerdo bien. Era de un cuadro que se mete y es cuadro blanco, se mete y se va sacando y va saliendo dibujo. Vuelves a meter el cuadro y vuelves a sacar el cuadro y sale de colores. Entonces yo me quedé, y me explico cómo se hacía y eso. Y yo cuando llegando ahí, me dice, ¿ahora sí estás listo? Y yo me quedé. Y yo vi mucha gente, yo vi mucha gente. Y aunque no lo creas, Perlita, me puse nervioso. Ya no sabía, ya no sabía ni qué decir. Y dije, ay, sí, sí, pero sí, yo quiero ser, quiero ser, quiero trabajar. Pero me puse nervioso por la multitud de gente que había. Y dije, pues yo tengo que trabajar. Entonces cuando ya estaba yo preparando y eso, que llega otro mago. Que llega un mago. Yo en ese entonces, te soy sincero porque te cuento lo que es la realidad y la verdad. Yo no tenía ropa porque apenas estaba empezando a tomar clases. El mago me prestó su camisa, me prestó su pantalón, su chaleco, su moño y pues no tenía yo zapatos de payaso. No tenía también lo que es el vestuario. Entonces fui y trabajé, lo que me enseñó, perdido, que me puse nervioso porque ya estaba ahí el mago, llegó con su vestuario pues bien bonito, así brilloso y todo. Y yo me quedé, uy, me sentí más, ¿no? O sea, porque dije, ese es un mago profesional. Me humilló. Me humilló. No es tanto que me haya humillado, ¿eh? Sino que por mí, porque él no me dijo nada. No, él llegó y presentó su show y todo. Y entonces yo de ahí me entré más, me empapé más y dije, yo quiero llegar a ser como ellos. Yo quiero llegar a tener mis vestuarios como ellos. Yo quiero llegar a ser, no como ahorita vi. Inclusive, ahí por las redes sociales, en mi perfil ya subí una foto, la primera vez que me maquillaron, que me prestaron la ropa de payaso y no había zapatos de payaso, yo salí con dos, yo salí con tenis y por ahí está la primera foto que yo le puse. La primera vez que me maquillaron, ya se están sin zapatos de payaso. Hoy se vienen y ya están sin zapatos de payaso, hacen un esfuerzo por comprarse uno su equipo, su equipo de trabajo. Entonces, de ahí fue después de que me maquillaron igual, trabajé a otro evento, igual cuando yo iba a trabajar, se me olvidó, ¿tú crees? Me maquillaron y se me olvidó. Yo salí con los zapatos porque no sabía yo caminar con los zapatos de payaso. La primera vez que salí. O sea, ¿no es tan fácil? No, no es tan fácil. Bueno, uno que ya se acostumbró, pues ya, pero de momento como que te amarras, ¿no? Y no sabes caminar. En ese entonces, yo recuerdo que iba yo a salir y que me pego tantito con las puntitas de los zapatos y que me caigo. Y la gente se empieza a reír, pensó que era parte del show. Yo que me levanto y pensó que era parte del show. Y yo aguantándome, me levanto, ya concentrándome porque habíamos preparado un sketch los dos. Y yo ahí preparándome y todo eso y ya. Fue ahí la experiencia que tuvo esa anécdota que me caí. Y ya me pasó el tiempo, ¿no? Y ya después, cuando fui a tomar la otra clase, me dice, ¿cómo ves? Te pusiste nervioso, ¿verdad? Digo, la verdad sí, pero yo quiero seguir, yo quiero seguir. Y me dice, bueno, mira, para empezar, te voy a recomendar estos efectos, unos efectos pequeñitos, mira, va a ir y poco a poco va a ir le invirtiendo a eso porque sí se invierte. Entonces fue así como que poco a poco invirtiendo y actualmente hace años, quiero comentarte que era muy diferente los magos que llevaban, los payasos que llevaban también el equipo de audio. Llevaban esas famosas grabadoras grandes de hace muchísimos años. Ese era el equipo. Llevaban unas luces, pero eran unas luces cuadradas que antes se le ponía papel, se los van para que cambiaran de colores. No como hoy en día en la actualidad, pues con una luz cambian muchos colores, ¿no? En ese entonces nomás le ponían papel celofán y era lo que de colores. Y hasta tenían ahí unos contactos, le cambiaban los cables pelados para que iban alumbrando luz, el color que quisieran. Y entonces así era, hoy en la actualidad es muy diferente. Ese era el equipo de audio en esos años. Y así poco a poco. Poco a poco. Qué padre, oye. Fíjate que como público, como personas, no vemos como que el esfuerzo cae detrás, ¿no? Y de repente decimos, ah, bien fácil, ¿no? Maquillarte. Pero el simple hecho del maquillaje, una de las preguntas que viene adelante es, ¿es esa, no? O sea, que no es tan fácil. O tu vestuario, por ejemplo, yo nunca me imaginé lo de los zapatos. O sea, siempre es como das por hecho que es normal, ¿no? Y a mí te dices, pues no, o sea, si cuesta, pues, caray, a ver. Ahí está, ahí está. Está bien bonito. Y bueno, este, ¿qué es lo que más te gusta de ser payaso? Lo que más me gusta de ser payaso, pues todo. Una vez maquillándome, yo ya me identifico con la gente, de agarro, pues, para mí, antes, entre menos público hubiera, para mí mejor. Pero hoy, en la actualidad, entre más público, para mí mejor, para mí mejor. Me siento muy, muy alegre cuando hay bastante público. ¿Por qué? Porque luego, luego, siento la comunicación hacia el público. O sea, amo lo que hago. Ay, qué padre. Y eso es muy bonito, ¿no? El amar lo que haces, porque lo haces con mucha pasión, ese amor, y se nota. La verdad es que se nota tu trabajo. Te hemos visto en Tlatoa aquí. ¿Ya cuántos meses vas? ¿Cuánto tiempo vas aquí en Tlatoa? En Tlatoa. Ah, por lo de los programas. Ajá. Ay, yo creo que un año y ocho meses por ahí. Sí, y es increíble, porque, o sea, yo creo que todos ustedes han visto el programa de Payaso Paletón, y esa parte de recordarnos de los juegos que se jugaban antes, bueno, las tibuitos, ¿no? Y las cañicas, o sea, el trompo, todo eso está padrísimo. Y de repente, fíjate que cuando dije, vamos a empezar a hacer tu programa, y porque me habías dicho, ¿no? Que no te animabas. No me animaba, quiero decirte algo. Este, no me animaba porque no sabía ni qué hacer. Déjame contarte un poquito de eso. No sabía ni qué hacer porque dije, sí, esto me voy a agarrar un programa, pero... Lo mismo. O sea, ¿qué voy a hacer, no? Y hubo, no sé si te acuerdas, que hubo una reunión, creo que hace un año, o no sé. Sí, sí. Como, ya va a ser creo que dos años, ¿no? Este, y yo ahí dije en esa reunión, ahora sí, para el año entrante voy a agarrar un programa. Sí, sí, me acuerdo. Y entonces, este, agarré el programa y yo estoy acostumbrado al público. Y como ahorita en esta ocasión, pues no hay público, ¿no? Entonces yo dije, ¿y si me estaban viendo? O estoy hablando solito. Porque no tenía, este, el conocimiento de llevar programas y no sabía ni qué hacer. Yo lo agarré y empecé a hablar, y pues... Como todo. Como todo, ¿no? Y sí, pero yo dije, bueno, ¿qué vamos a, qué voy a hacer? Porque no nada más es de agarrar un programa y ya, ¿no? Y ya. Y entonces dije, bueno, yo interactúo con la gente, este, pues aquí jugábamos, yo juego con los niños, las fiestras infantiles, jugamos juegos con los niños, interactúo con la gente, y dije, pues tiene que ser algo parecido, ¿no? Dije, y de ahí se me prendió como que el foco. Vamos a recordar los juegos. Pues los juegos que se jugaron aquí en nuestra comunidad de San Antonio y Picalotepec, ¿por qué ya no se juegan? Y de ahí me vino la idea de los juegos. Entonces, este, empezamos a invitar, pues, a personas de aquí de la comunidad a que nos apoyaran a hacer esas demostraciones de cómo se jugaba aquí en nuestra comunidad. Y sí, afortunadamente, pues, las personas que han apoyado a esta labor, de verdad les agradezco a todos, porque estamos haciendo, este, los juegos que se jugaron. Todavía nos faltan, eh, nuestros programas, haciendo los juegos que se jugaron. Ya pasamos por las canicas. Ese me encantó. ¿Lo vistes? Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro juego? El de, los troncos. Los troncos. Los troncos y, bueno, y de ahí afuera ya, pues, también me gustaron mucho los, tus invitados, ¿no? Por ejemplo, hace unos momentos tuvimos a, a, a un mago, el mago, ¿qué fue su nombre? Alberto Echavarría. Ajá, Echavarría. Y, está muy padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en una yoga de, ¿cómo es? Magia para hacer un tronco. Ah, sí, fue hace un año. Y yo dije, ajá. Y yo dije, ay, qué fácil. Y yo estaba bien emocionada con mi, era un, era un vasito. Ah, un vasito que cae la moneda y desaparece. Y desaparece. Y yo dije, no, está súper fácil. Lo hiciste ir, ir fácil cuando me lo enseñaste. Y yo dije, guay, o sea, yo llego y en mi casa enseñándole a mis hermanos y, pues, como, no me salió, no me salió. Es que tienes que practicar mucho. Practicar mucho. O sea, esto, lo que es lo de la magia, hay que practicar mucho, mucho, mucho. Muchos compañeros, los magos, se la pasan, no sé, cinco horas diarias. ¡Wow! Seis. Para que cuando presenten un efecto, lo presenten bien. Y aún así, a veces llega uno a fallar. Pero siempre y cuando ellos están constante, constantemente, practicando, repasando, repasando, para que, para que cuando uno presente algún efecto de magia, se vea espectacular. Increíble. Sí, es muy padre, ¿no? Y yo te digo, o sea, como, pues, en cierto momento, cuando tú me lo enseñaste, que me dijiste, así funciona, y dije, ¡ah, qué pasa! ¿No? Y de repente, cuando lo intenté hacer, pues, no, no está tan fácil. Oye, Mago, y nos dijiste un ratito. Paletón, Mago, ¿cómo te digo? Paletón. Paletón. Oye, Paletón, ¿y cómo le haces esa parte de, nos acabas de decir que todo te gusta, pero de verdad no hay absolutamente nada que no te disguste, que te moleste, o que sientes que es injusto en todo esto? ¿Hay algo o no? ¿En lo de payaso? Sí. ¿O hacia la comunidad? No, en tu arte. En mi arte, algo que no me guste. Cuando me contratan para un evento, es un poco, no creas que es mucho, es poquito. Me molesta un poquito, cuando me contratan a todas las horas, me dicen, por decir, a las cuatro, llego y no hay gente. Es donde voy con esas ganas de, pues, ya trabajar con el grupo, y no hay nadie. Y luego me dicen, ¿se puede usted esperar? Es que apenas vienen caminando, y no sé, se fueron a tomar fotos X, ¿no? Es donde un poquito de lo que no me gusta, pero yo me espero, o sea, me espero. Ya, es como que X. Ya pasó, ya estando ahí, ni modo que me regrese, ¿no? Yo me espero, yo me espero. Y así, muchas cosas que no me gustan, pues, a veces cuando uno está trabajando con el público, y pues, no sé, que alguien, pues, me aviente un refresco, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Sí. Sí, uno lo que, tiene uno que aguantarse de este maravilloso. No, hay cosas muy buenas y hay cosas que, pues, están tan padres. Oye, y esta... A ver, disculpa que te... Mira, también algo que no me gusta, es que me pisen mis amiguitos los zapatos. Porque luego a muchos les llama la atención de que pisen. Dicen, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? Qué bueno que me dijiste. Ahorita es que van con los rueditos, mira, discretamente. Me pisas. Y así muchas cosas, pero mira, es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Yo creo que hay, este... Cómo desviar a los niños, más que nada, ¿no? Porque luego llegan en la maleta igual. ¿Y qué traes? Y a ver... Y uno ya acomodó, porque acomoda uno su equipo para ver que uno va a presentar primero hacia el público y que al final... Y luego llegan, ¿y qué traes ahí? Yo los quito bien fácil, ¿eh? Los quito de un ladito bien fácil. Yo les digo, a ver, miren, traemos una rata viva ahí, ¿no? Y hay muchos que les dan miedo a las ratas, ¿no? A ver, el que esté aquí no le va a tocar paletas, ¿no? El que esté mejor centrado le va a tocar doble paleta. Y todos los niños se van rápido, a su lugar, a su sitio. Y es que es así también, ¿no? Porque, o sea, payaso, mago, o sea, trabaja con público infantil. De repente no es tan fácil, ¿no? Pero, pues, es parte del trabajo, ¿no? Y, pues, sin ellos no tendrían trabajo, ¿no? O sea, es parte del público, los que más emocionan, los que más... Como que, ay, gritan, y es como yo, yo quiero participar, y eso está padre. Y, bueno, ahora sí, nos estabas hablando un poco, hace un minuto, de tu vestuario. Pero, échanos, cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que conforma? Tampoco quiero que me digas, me gustó tanto, ¿no? Pero, o sea, sí, más o menos, como de cómo lo consigues, que lo hace, todo. Mira, este... A mí me viene la idea. Yo, de hecho, pues, trato, ¿no? De hecho, no con el afán de, pues, presumirles o de mis compañeros que me lleguen a ver. Este... Yo no les copeo. Yo me llegan ideas. Veo cómo se dicen a cada uno de ellos. Es respetable. Yo me vienen mis ideas de cómo quiero ir vestido, o qué vestuario quiero utilizar. En este caso, bueno, yo trato a veces siempre de combinar. A mí me gusta mucho ir combinado. Desde los zapatos, este... Todo. Si voy a ir por decir color verde, tiene que ir, no sé, el zapato, un lado verdecito. Pero siempre me ha gustado ir yo combinado así en mis vestuarios. ¿Tienes más vestuarios? Sí, tenemos más. Tenemos más. Tenemos más vestuarios y, este... Casi siempre voy combinado. Me gusta ir combinado. Pues, siempre me ha gustado. Y a mí me vienen las ideas de... De cómo, a ver, digo, bueno, ya tengo este y este. Ahora quiero un color de este. Sí, pero este... Esta tela, quiero que vaya... No sé, que lleve dos colores o tres, pero... Esto, esto, esto. O lentejuelos, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, compadre. En este caso, bueno, este... Quiero... Este sacó, me lo vendió un amigo. Que ya no le copo y me dice, bueno, de alguna manera te puede servir, ¿no? Y, pues, sí, mira. Llevo muchos años. Afortunadamente yo cuido mucho mis cosas, mis vestuarios. Los cuido mucho. Cuando llegamos al trabajo, igual, se mandan a lavar y los guardamos. Sí, tengo un... Un, este... Un vestuario que es pantalón blanco con un saquito verde, igual brilloso. La mayoría de mis vestuarios son brillos. Me gusta dar brillo. Me gusta dar brillo. Brillar. Brillar. Y sobre tu maquillaje, ¿qué cuenta más? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan... ¿Qué tanto te llevas? Mira, así como ahorita, este, vengo maquillado, bueno, este ya es el maquillaje que yo ocupo. Este es el maquillaje que yo me maquillo. Y, este, pues, yo me llevo aproximadamente dos horas, hora y media, más o menos, desde que me empiezo a maquillar. Desde que me empiezo a maquillar, este, me llevo dos horas, ya con este, con el vestuario y todo ya listo para el show. Me llevo aproximadamente dos horas. Hay algunos que se llevan más, algunos compañeros payasos se llevan una hora. O sea, es dependiendo a lo que se aplique. Oye, y hablando de compañeros y de toda esta parte, ¿quiénes son tus referentes, no? O sea, ¿de quién, aparte del que nos dijiste al principio, pero, por ejemplo, famosos, que digas, ah, o sea, como algún día, o no sé, le admiro? Bueno, pues, famosos, este, admiro a, no tengo un artista en especial, pero yo admiro a todos, este, por igual. Así tengan fama o no tengan fama, yo admiro a todos. Para mí, todos, para mí, yo, este, son todos por igual. ¿Por qué? Porque aunque tengan fama, hay muchos que tienen fama con respeto, o sea, con todo respeto, hay muchos que tienen fama y ya se crecen, ¿no? Yo, este, hace años conocí a un mago y fuimos a una fiesta y estaban unos niños y me dicen, oye, yo vi un mago que se vio en la televisión. Y el mago dice, ¿y tú piensas que porque ya salen en la televisión ya son famosos, ya son grandes? No, o sea, no nada más porque salen en la televisión ya son famosos, ¿no? Este, yo aprendí mucho de ese mago, de algunos buenos consejos, pues ya falleció, este, se llamó el mago Karim, ya falleció hace, hace algunos añitos. Yo fui a un evento la primera vez que me mandaron a un evento, yo trabajaba en una agencia, entonces me mandaron a un evento, a un salón, y yo no tenía la dicha de trabajar, pues, con ese mago. De hecho, es un mago que todo pueblo lo conoce, el mago Karim. Este, yo llegué, me mandaron esa dirección y cuando llegué, oyendo el mago, también todo combinado. O sea, le gustaba ahí, este, bien presentable ese mago. Este, no me puse nervioso porque ya tenía, este, la experiencia de trabajar con el público. Entonces, este, yo llegué y le salió de mago, unos días, creo que era días tarde, no recuerdo, y me salió muy bien. Y yo tenía, por lo que tenía que empezar primero y luego cerrar el show. Este, siempre los que, digamos, son un poquito ya de años, siempre se les respeta, siempre el que lleva menos años es el que abre el show, ¿no? Digámoslo así, ellos son los que siguen el show. Y trabajé, y eso ya, cuando terminé, me los pedí del mago, él empezó a trabajar, de hecho, lo vi, su espectáculo, unos minutos, y me tenía que ir porque tenía que ir a otro evento. Al otro día, me hablan por teléfono en la agencia y me dicen, oye, este, te felicito. Yo me quedé, ¿por qué? Porque el mago Karim te felicitó, me dijo a mí que tengo un payasito que trabaja bien con el público. Nadie le había dicho eso. Imagínate, el mago Karim diciéndote eso para ti. Y entonces, desde esa vez, yo me sentí orgulloso. No crecerme, ¿no? Yo me sentí orgulloso de que dije, el mago Karim me felicitó que trabajé bien con la gente. O sea, que es algo... Yo no les digo. Desde la agencia me dijeron, te felicitó el mago Karim. Y para que el mago Karim felicite a alguien, está muy difícil. No, pues es que cuando tus ídolos, o cuando quien dices, está un poco más, o ya llevan, no sé si más fama, pero sí más tiempo tal vez, o ya tienes cierto estado, pues se siente súper padre. O sea, ¿cómo no? Y qué padre es eso. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y bueno, ya como últimas preguntas, me gustaría dos. Bueno, una que des tu número telefónico, donde te pueden contactar, para que pues sigas, ¿no? Este, invitar a también a que sigan viendo tu programa. La verdad es muy bueno, muy padre. Recuerden todo. ¿Cada 15 días? Cada 15 días, los domingos. Los invitamos a mi programa. Cada 15 días se llama Un Super Domingo de Cotorreo con el Payaso Paletón. Claro, ahí no salimos así como ahorita, porque quiero decirte algo. Luego me preguntan por qué no salgo así de este tipo de payaso. Lo que pasa es que, pues estamos recordando los juegos que se jugaron hace años, y yo quiero, pues, más que nada, socializarme con la gente, con nuestra comunidad, con nuestra gente. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hace 15 días tuvimos un programa, tuvimos a los molinos, ahí andábamos viendo, para que vean cómo molen el examal. Sí, es muy buenísimo, ¿no? O sea, sí, sí, un pedacito, andaba un poco con trabajo, pero, así me hizo increíble, ¿no? De repente, nunca se me ocurrió, ¿no? Y sabes que el programa veía todas estas cosas, y dije, qué padre, o sea, Mago, que piensen eso, ¿no? Y para nuestro Payaso Paletón, que nos traiga eso, y que nos haga ver toda esta parte que, pues, no recuerdo, o sea, a mí, o sea, me dicen, mi mamá, y el molinos, me acuerdo de mi abuela, ¿no? Cuando andó y llevaba eso. Y ahí se quedó, ¿no? A todos los hermanos, hasta que esté la masa, ¿no? Y es muy bonito y muy padre, muchas felicidades, de verdad, por tu trabajo, el trabajo que estás haciendo, y te felicito, y ojalá sigas mucho tiempo. Pues, seguimos todavía, tenemos todavía muchos programas todavía por delante, y, este, y así, nos han invitado también a otra comunidad, este, fuimos a hacer un programa a San Diego Cuachayotra, este, hicimos una carrera con llantas, nos invitaron. Sí, es cierto. La verdad, yo me quedé sorprendido, ¿por qué? Porque aquí se invita la gente, se invitan, bueno, a los de nuestra comunidad, y fijamos fecho. A mí me hablan, me dicen, ¿por qué no vienes a hacer un programa aquí, en esta población? Le digo, sí, pero, este, ¿cómo qué programa quieren que vayamos? ¿Por qué yo estoy haciendo los juegos? O sea, ¿cómo nos distraíamos de niños, no? Hace años. Me dicen, no, mira, yo no sé si en tu comunidad todavía jueguen, pues, con las chantitas, con las chantas, así, con la mano, ¿no? ¿Ves que se les va a rodar? Y, este, y yo le dije, desafortunadamente, ya no, ya no he visto a alguien que juegue con llantitas. Y dice, no, dice, porque aquí todavía juegan con llantas. Inclusive le quiero mandar saludos a Doña Ceci, que es de allá de San Diego, Coachayotla, que me invitó a su comunidad, y hasta allá fuimos a hacer el programa, hicimos unas carreras con las llantas. Se nos ocurrió al instante, y déjame decirte que cuando le comenté lo del tema del programa, me dice, pues, deja invitar a mis amiguitos, ¿cómo para cuándo vendrías? Y le dije, bueno, yo creo que en unos 15 días. Dice, bueno, es lo que yo les comunico a mis vecinos y eso. Pues, al otro día que me hablan, dice, oye, no puedes venir luego, luego, el domingo, porque ya los niños están emocionados, quieren verte. Y, pues, fue una emoción, ¿no? Y, pues, como teníamos programada otras actividades, no pudimos ir al instante, pero cuando fuimos, pues, sí había gente. Sí, es lo que vi, me acordaste. Bueno, pues, muchísimas gracias, tu número telefónico. Mi número de teléfono, a ver, es el 22-24-45-96-37. Ok, pues, muchas gracias de cualquier cosa. Ahí estamos. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista, por contarnos un poquito de ti, de todo eso. Pues, muchas gracias, yo creo que comunidad estamos agradecidos contigo por recordarnos estos momentos sueños y estas cosas que de repente se nos olvidan, ¿no? Y, no sé, recuerdo tu niñez, yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Muchas gracias, Párez Paletón. Y para mí, ¿no? ¿Algún comentario que tengas? ¿Algún comentario? No tenemos por ahí. ¿Sí tenemos comentarios? Ah, sí, es cierto. No, no tenemos comentarios. Bueno, pues, más que nada, te agradezco, Perlita, que me hayas invitado a tu programa, que es Cultura y Más. Te agradezco por la invitación. De verdad, muchas gracias. Ya tenía tiempo, pero ya cumplimos, ya cumplimos. Estábamos en deuda. En deuda. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, no sé, a mí se me dijo, te voy a meter en una pelota. A ver. Aquí, no sé, algún chiste, algún, no sé, algo así que te... ¿Algún chistecito? Sí, ya, para despedirnos, ya. Este colorado o blanquito. No sé. Blanquito, ahí no es el dominio. Bueno, ahí va uno de un niño, ¿no? Era un niño y un gatito. Era un niño y un gatito. ¿Conocen los gatitos? Los gatos, los gatos. Bueno, este... Es un poquito medio grosero, pero no tanto, mamá, para que se vean. Ahí va. Este... Era un niño y un gatito. El niño le dice al gatito, gatito ven, gatito ven, y el gatito dice, miau. Así hacen los gatitos. Y el niño otra vez le dice, gatito ven, gatito ven, y el gatito miau. Y el niño le dice otra vez, gatito ven, gatito ven, y el gatito miau. Y el niño dice, tu miau, y yo cagado. Ahí va, a ver, ahí va una adivinanza, una adivinanza. A ver si adivinas. A ver, ahí va. Es una adivinanza. ¿Qué es algo que tenemos atrás que es de color negro y está arrugadito? No sé. No sabes. No. Hay que traigo otra vez la adivinanza. A ver. Es algo que tenemos atrás. ¿A qué? Es de color negro y está arrugadito. No, pues no. ¿No? El code. Sí, lo tenemos atrás, está arrugadito y es de color negro. Depende. No, bueno, mamá, muchísimas gracias y bueno, fue un placer y ya, con eso les pedimos. Yo soy Perla Cocte y nos vemos para la próxima. Adiós.